Gracias, un gusto saludarles. Don Jimmy Dakar me acompaña, es el presidente regional de la ANDI. ¿Los empresarios han sentido mejoría o no con lo que está ocurriendo en el tema del ENE o se siguen esperando esas reformas profundas anunciadas? Un gusto saludarles. Bueno, en primer lugar, pues sí, como todo hondureño, anhelamos un cambio rotundo en el ENE. Hay indicios de querer hacer algo diferente, pero todavía es muy temprano para poder ver algún resultado. Ahorita no hay ningún resultado, todavía existen las incertidumbres del futuro ENE. Lo único que sí podemos decir es que estamos pagando la factura de un servicio caro e ineficiente y que realmente nos están manteniendo en una forma de temor, de terror, que ya nos están diciendo que puede haber razonamiento de electricidad. O sea, ese es el mundo de la incertidumbre en que vivimos, porque lamentablemente todavía les hace falta tomar las decisiones verdaderas. Ahí están funcionando la Comisión Interventora, ahí está funcionando la CREER, la nueva OPDES, ahí está funcionando Marlon Tavra con su especial Cuema Acciones sobre el ENE, está el Ministerio de Energía, don Roberto Ordóñez. Espero que se pongan de acuerdo. ¿Hay demasiadas cabezas pensando para una solución que deben de tomarla ya? Definitivamente, yo creo que, yo lo he dicho, hay demasiadas cabezas, aunque uno es el que toma la decisión que es el Presidente de la República y es el responsable de tomar las decisiones, sí o no, el mejoramiento del ENE, la eficiencia del ENE, para que realmente podamos tenerlo. Los demás, nos van a estar haciendo algunas acciones, pero el que toma la decisión final es el Presidente de la República, que no la ha tomado como decisión política. El Presidente Regional de la AMDI, dialogando con nosotros sobre la preocupación de los empresarios con lo que pueda ocurrir en torno a los racionamientos de energía eléctrica. Junto a Jory Duarte, voy con ustedes.